Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Día, este resumen de noticias que proponemos a través del Día Contenidos. Semana de regresos y colaciones en la localidad del Jardín de Infantes Jorge Newbery, también en los establecimientos de nivel medio, el IPA 258 Mayor Ingeniero Francisco de Arteaga, en el IPA 186 Capitán Castañari y también en el Centro Educativo Jorge Newbery, en el que recibieron sus títulos 114 niños que dejan la escuela primaria para empezar la secundaria, empezar otra etapa de sus vidas. Bueno, así que felicitaciones a todos, buen camino para lo que vendrá. Empezaron las colonias de vacaciones, tanto en el complejo, en el Polideportivo Municipal, como en el complejo de la Cooperativa de Electricidad. En el Poli nos acercamos y estuvimos hablando con el profesor Pablo Jung, director de la temporada y de la colonia de vacaciones. Sí, bueno, debemos andar alrededor de los 150 aproximadamente, más o menos la media de todos los años, por ahí esperamos algunos más también, allá estamos finalizando la etapa escolar, así que seguramente algunos se suman, otros niños se suman en enero, o sea que bueno, siempre manejamos ese número aproximadamente. Así que bueno, con la mejor de la expectativa, siempre esperando que el clima nos acompañe. Bueno, ya no somos 10, siempre el grupo de los 6 profes que estamos durante todo el año y sumamos siempre 4 profesores más para que nos den una mano ahí con, bueno, por el número de niños, ¿no? Sí, nosotros siempre hacemos hincapié mucho en la natación y por ahí en los deportes que no podemos practicar durante el invierno, o sea que vas a ver mucho softball, mucho voley, handball, sí, siempre en formas adaptadas, ¿no? De acuerdo a la edad, pero siempre, bueno, en lo que se denomina la iniciación deportiva de esos deportes. Y por momentos sí hay algo de fútbol también, pero bueno, siempre hacemos hincapié en esos deportes y como repetíamos, como decíamos anteriormente, la natación siempre ha sido la actividad principal para nosotros, siempre hemos hecho hincapié en que el niño, bueno, de acuerdo a su edad, ¿no? Intente llegar lo más lejos posible en cuanto a los estilos o bien en los comienzos que es toda la parte de la ambientación, ¿no? Yo creo que es una parte linda, el agua siempre motiva, por otro lado hay niños que también sufren un poquito de los temores en sí, tenemos también siempre esos casos, pero bueno, también estamos abiertos a tratar de sacar un poco esos temores porque siempre hay niños que les cuesta un poquito el medio, ¿sí? Es un medio totalmente distinto y por otro lado a aquellos que, bueno, que realmente les gusta y les gusta más que practicar cualquier otro deporte. Y nosotros de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 siempre estamos disponibles y puede ser unos minutitos antes de las 9.30 mejor o finalizando la colonia para que estamos, normalmente ahí estamos un poquito más desocupados, ¿no? Por la tarde de 15 a 20 horas todos los días, menos el viernes, ¿sí? Y bueno, la parte médica se la hacen en el centro de salud y bueno, ese es el mínimo requisito que se solicita. Los locales en Hipólito Yrigoyen 417, local 3 y 4. Verdunería y pollería, excelente calidad. Envíos a domicilio sin cargo, llámanos al 358-154-023-222. Los locales. La primavera. Trapitos. La sangre altera. Artículos de limpieza. La primavera. Alimentos para tus mascotas. Te sube la presión. Accesorios y plantas para tu jardín. La primavera. La sangre altera. En Velesarfil 386, las higueras. Te esperan Ceci y Eduardo. La primavera. YPF Savi, en ruta 158, kilómetro 5 en Las Higueras. Servicompras, minutas, postres, rapi pago. Combustibles, lubricantes, GNC. Próximamente, de paso a par hotel. Atención garantizada. YPF es energía. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Omicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados, realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar, completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido 5 meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre, será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las dos dosis, para participar de eventos masivos mayores a mil personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando, evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba La recorrida semanal deportiva es auspiciada por el Centro de Actividad Física Gym Caff. Gym Caff, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables, a no bajar los brazos y lograr cumplir los objetivos que desean. La actividad física, la nutrición y el descanso son los pilares fundamentales para llevar una vida saludable. No te detengas, acercate a Gym Caff. En la semana entrevistamos a Marcelo de Larreta, corredor local en BMX, para conocer cómo ha sido el tránsito en el deporte durante el tiempo de pandemia y las proyecciones para el año 2022. Yo me inicié en el deporte gracias a mi hijo, que él empezó por llevarlo a los entrenamientos y estar en un lapso viéndolo, me empezó a interesar y lo empecé a practicar en conjunto. Los integrantes fueron sumándose a la hora de que empezaron a cumplir la edad para poder entrar al deporte, que normalmente es entre 4 y 5 años. Mi hija es de 2012, así que en el 2017 la incorporamos, y después la otra es de 2015, que se incorporó en el 2019. Al deporte, así que bueno, casi toda la familia está en el deporte. Mi esposa, que no tiene categoría, que en un momento intentó, pero bueno, se fue a otra rama de la bicicleta. Mira, lo que nos transmite, primero es hacer un deporte y hacerlo con los hijos creo que es algo único. Poder compartir todo ese momento, ya sea de entrenamiento, carreras, y bueno, y algo especial que tiene el BMX es que es un deporte que se hace en familia. Entonces, normalmente toda la familia acompaña al piloto, en este caso vamos todos los pilotos a correr, y es compartir un momento que es único. O sea, ya sea un nacional o un provincial, un provincial se tarda un día, se hace los domingos, es pasar el domingo en familia disfrutando de lo que uno quiere. Y un nacional te lleva tres días. Estar los tres días, todo el día juntos, así que bueno, eso es lo que lleva a esto que se ha tan unido. Fuimos muy castigados, realmente, bueno, todos los deportes. Pero bueno, nosotros nos mató mucho porque empezamos, corrimos una sola carrera en el 2020, y retomamos recién en el 2021, en junio del 2021. O sea que estuvimos parados más de 15 meses, sin poder ir a la pista, porque la pista también se usó como centro de vacunación. Entonces, estuvimos muy desarraigados. Este año, bueno, intentamos primero ir al Mundial de Holanda, que fue en julio, donde la cual ya teníamos todo preparado para ir. Yo, especialmente, que fui el que tenía más aspiraciones. Y faltando 10 días, nos avisaron de Holanda que solamente iban a correr los Elite y los Challenger no iban a correr. Entonces, faltando 10 días, cuando ya tenía todo, se canceló. Y después estaba la oportunidad de ir al único latino que se iba a hacer, que era paraamericano y sudamericano, en Lima, Perú. Y bueno, también tuvimos medios complicados porque las exigencias sanitarias, debido al COVID, por ahí tenían unos costos muy altos. Y estábamos por descartarlos. Y bueno, faltando 7 días, nos abrieron las puertas de que flexibilizaron la parte de sanidad. Y bueno, decimos, bueno, vamos y vamos. Así que bueno, tuve la oportunidad de poder ir a participar. Los resultados personales para esa carrera, bueno, el día sábado se corría el peramericano y el día domingo el sudamericano. El día sábado salí cuarto, por unos pequeños errores que cometí. Y bueno, este deporte tiene revancha, así que el día domingo perfeccionamos algunas cosas y tuve la oportunidad de poder salir campeón sudamericano. Por ahí hemos tenido el apoyo de algunos municipios, ya sea tanto de Higueras como de Río Cuarto, que ya hace unos años que nos han sacado todo apoyo. Así que bueno, lo que puede llegar a conseguir son sponsors personales, alguna empresa que uno conozca, que las ayudas a nivel del costo son ínfimas, pero bueno, todo ayuda. Y bueno, las aspiraciones para el año 22 son ir a correr a Francia, el Mundial, defender mi título en Santiago del Estero, que se hace en 2022 acá, y para fin de año ir a correr una carrera que se llama Los Grants, que es en Estados Unidos, una de las carreras más importantes de Estados Unidos y yo creo que del mundo. El social en la primera división masculina volvió al triunfo en Bulnes en el marco de la décimo tercera fecha de la zona campeonato en el ascenso de la liga. El azulgrana volvió al triunfo de visitante luego de siete fechas y lo hizo ante San Lorenzo en la noche del viernes en la localidad de Bulnes. Los goles de Brian Chacón y Gustavo Arcostanzo de tiro libre, los de Sergio Alvelo, extienden la racha sin derrota de cinco partidos y comienzan a mirar para arriba. La tercera igualó uno a uno con el gol de Marcos Sosa. Lo mejor en panificación lo encontrás en la fábrica de la panadería San Cayetano de Frida y Gustavo Arcostanzo Loteo Municipal 1 en Virginia Bolten 784 Comunicate o nos llamás al 154-196-651 La fábrica de la panadería San Cayetano en Las Higueras Almacén del Pueblo en Congreso de Tucumán Hipólito Yrigoye Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos Variedad en vinos, gaseosas y cervezas Encontrás los mejores precios y excelente calidad Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo Costillón Puerto San Risa en la Valle del Sarfel Las Higueras Librería, artículos escolares, repostería, descartables, alimentos paraceríacos y saludables Además variedad de morocinas Envíos a domicilio sin cargo Llámanos al 358-156-016-880 Costillón Puerto San Risa En una intensa jornada de calor este sábado los niños disputaron las finales las categorías 2011, 2010 y 2013 en el predio de Juventud Unida de la ciudad de Río Cuarto y bueno allí el campeonato fue para la Copa fue para la categoría 2013 de la mano del profesor Agustín Marro y también de la mano de Ramiro Verardo tanto la 2011 como la 2010 se coronaron subcampeones en este torneo 2021 después la caravana acompañó a los pequeños desde el ingreso por la Congreso de Tucumán hasta la cancha del Estadio Fernando Vettore donde se vivió una verdadera fiesta En la tarde del domingo se realizó la entrega de copas y medallas y de reconocimientos a las infantos juveniles y también a las socias levitas en el predio de Fernando Vettore allí la familia Azubrana se reunió en una linda jornada para compartir este cierre del año 2021 En la tarde del sábado en la plaza de Barrio Universidad en el marco de actividades que lleva adelante el Instituto Nacional de Teatro se presentó Sinergia a cargo de Ignitus esta obra de ilusionismo y comedia que disfrutaron los vecinos en la plaza del lugar De esta manera llegamos al final de una edición más del día Les agradecemos por habernos acompañado recuerden que nos pueden ver los días lunes a las 19 en el canal cooperativo y a través de nuestras redes sociales Deseamos para todos una hermosa noche buena y una feliz navidad Nos reencontramos la próxima semana